El Ministerio de Salud ha presupuestado 17 millones de dólares para la entrega del escalafón salarial al 98% de empleados de la red pública para el próximo año. Los beneficiados serían los trabajadores que ganan hasta 3 mil dólares mensuales. Según el Ejecutivo, la propuesta ve marcada dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto es el 98% de la población trabajadora y en total son 25 mil 490. Hay 488 empleados que están por encima del salario de 3 mil dólares que no serán sujetos del escalafón. La propuesta es la siguiente. A 11 mil 906 empleados que ganan menos de mil dólares se les dará el 8% del escalafón, mientras que a 10 mil 969 del rango de mil a dos mil dólares tendrán el 4%. Y a 2 mil 127 empleados que ganan hasta 3 mil dólares serán el 2% el escalafón salarial. Sindicalizados o no, asociados o no, vamos a trabajar ya para que en el próximo año sí se pueda hacer una valoración de nuestra Ley del Escalafón. Sin embargo, hay 488 personas que ganan más de 3 mil dólares, quienes, aunque cumplan los requisitos, no se les dará el escalafón. Esto ha generado constantes protestas de sindicalistas en la red pública. Incluso en la Asamblea Legislativa, ARENA exige que se entregue el 100%. A raíz del cumplimiento de los últimos dos gobiernos del escalafón, los salarios en el ministerio se han duplicado. Y eso ha permitido, pues, que los que ya gozaron de una duplicación prácticamente del escalafón, en este momento no reciban dicho incremento. La economía crece año con año entre 4 y 5% y tenemos un escalafón que tenía un máximo de 8%. Entonces, estábamos en una relación en que la economía crece menos que el consumo. La propuesta del escalafón de salud será presentada junto al Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Legislativa el próximo 27 de septiembre para su respectiva discusión. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.